Balón por la punta derecha que va a tomar el conjunto carruero lateral lo va haciendo el mono Pereira Pereira para Gargano escapando, sigue la marca de Cristóbal, juega el medio, ahí viene el mono, peligro, hasta el primero se le hace bien ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Peñarol! 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 ¡El mono Pereira! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol, señores! En el amanecer del partido, juegan por derecha, combinaron con Gargano, tocaron al medio Vino el mono Pereira, se metió contra el lado, lo dejaron venir, lo dejaron venir, lo dejaron venir Quiso tirar, le busca Pia, Mago, a tocar al medio, rasante, pero remata, tres dedos, cara esterna, pie derecho La coloca entre el palo, y el arquero Rossi para mandar la pelota al arco de la tribuna Julio Cesar Abadí del campo de Maldonado, tempranito nomás, gana Peñarol 1-0, el mono Maximiano Pereira ¡El autor de gol! ¡Bolazo! ¡Se cololó! Una jugada en la que pudo ganar tres pases seguidos Peñarol, había empezado muy impreciso el juego, en dos minutos y medio, el mono Pereira que se va contra la raya y cuando todos pensaban en el centro de la muerte, en el toque atrás, se tuvo fe y la definió contra el palo, con muy poco ángulo, error del arquero Rossi sin duda, pero también la virtud de Pereira para jugársela por ese lado y poner a Peñarol arriba Antes de los tres, el número tres, con mucha clase, con mucha categoría, con mucha técnica, con mucha jerarquía, lo que falta, no le hizo falta, lo que tiene, le sobró para hacer un golazo Fútbol por Carve